Bien, muy buenas tardes a todos, a todas los que nos sintonizan en estos momentos en este su programa Defensa Laboral Docente como hemos quedado pues los jueves a las 5 de la tarde con el profesor Henry Barrera secretario general electo en el 30 de agosto del 2019 y mi persona, la profesora Yadira Pino de momento vamos entonces a compartir con él vamos pues a tratar de hacer el enlace de manera que esto pueda unirse a el programa pueda unirse pues en este momento al Instagram para llevar a cabo el desarrollo de este programa en la tarde de hoy vamos a continuar haciendo análisis de pues el inicio del año escolar 2021 todas las situaciones que en estos momentos están ocurriendo las diversas presiones que hay esa campaña fuerte de volver a las clases sin ningún tipo de seguridad porque es lo que en lo que consiste la campaña simplemente volver a las clases presenciales reapertura de las escuelas sin pues las debidas condiciones situación que por supuesto es un riesgo para la comunidad educativa en general, no solamente para los docentes sino también para los estudiantes, los administrativos y por eso es que nos referimos a la comunidad educativa entonces, bueno, estamos en espera de que el profesor Henry Barrera pueda unirse a este programa para ver si se une si se une al programa a este enlace pues en estos momentos vamos a tratar también temas como por ejemplo pues la situación en la caja del diálogo llamado diálogo en la caja del seguro social también veremos algunos aspectos veremos algunos aspectos respecto a lo que ha sido pues las últimas situaciones que se han dado en este diálogo también vamos a a ver en alguna medida pues lo que fueron las denuncias o bueno digamos que en alguna forma la la defensa de la ex procuradora Ana Matilde Gómez y lo que devela pues su defensa que es la intervención de la ex ministra Lucy Molinar esto pues entre otros temas importantes algunos trabajos que estamos haciendo en las redes que esperamos que ustedes contribuyan con nosotros bienvenido profesor Henry muy buenas tardes a este su programa defensa laboral docente adelante muy buenas tardes muy buenas tardes a todos también los compañeros que nos siguen a través de esta red social efectivamente bueno una semana de labores también nuevamente pues controvertida ¿no? también que comentar eh tenemos también algunas preguntas de los compañeros docentes que se nos han hecho a través de las redes sociales y aportaciones también importantes así que un programa que vamos a tratar de pues de comentar y de solventar las preguntas que se den aquí en el programa también los invitamos pues a hacer sus sus comentarios y sus aportes y preguntas en el chat ¿no? entonces como no bienvenidos a todos a este su programa semanal recordemos que el horario ya es fijo todos los jueves a las 5 de la tarde así que como no profesor un gusto estar aquí con usted muchas gracias profesora Henry como decíamos bien iniciaremos en la parte educativa una primera parte para referirnos a algunos detalles del sector educativo y pues posterior entonces haremos comentarios sobre el tema de la caja del seguro social el diálogo que se está dando en este momento y también cómo se siguen develando los manejos corruptos en las distintas administraciones me refería a eh un saludo de la caja del seguro Tenemos que continuar con el programa. Ahí estamos. Ahora sí, había algún tipo de interferencia allí. Bueno, bajón, algún bajón en el tema del Internet. Sí, profesor Henry, bueno, ubicándonos en el escenario en estos momentos, con una maquinaria mediática, el sector empresarial, algunos sectores estudiantes del país, la ministra de Educación y organismos internacionales, como lo habíamos visto en un programa atrás, el hecho de que están haciendo el llamado a que se den las clases presenciales nuevamente, una reapertura de las escuelas para volver a las clases presenciales, esto sin siquiera mover un solo dedo para manifestar su interés de mejorar las condiciones que existen actualmente en las escuelas. La ministra de Educación no ha dado ningún informe todavía a la fecha que vamos de lo que fue la educación a distancia y de entorno virtual en el 2020. No ha dado un informe acerca de la situación de conectividad que hay justo en estos momentos. No ha dado un informe tampoco del registro que se tenga de la población con problemas de salud, tanto educándose como administrativos, docentes, que presentan una situación de salud comprometida. Mucho menos ha dado un informe acerca del registro que se tenga de docentes que padecieron el COVID y que por supuesto tienen algunas secuelas. En ese escenario nos quieren hacer entrar a las escuelas, digo, nos quieren hacer entrar porque la propaganda es tan fuerte que parece que va a ser mañana, o sea, hablo de mañana, en próximos días, vamos a entrar a las clases porque, bueno, hay un sector pudiente que así lo está estableciendo. No porque las clases presenciales estén mal, porque no sea una alternativa para de alguna manera dar respuesta a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido marginados, que han sido excluidos a raíz de que se han negado los recursos por parte del gobierno, ¿no?, para votar de internet público con fines educativos y tampoco porque no recibieron a tiempo las guías, porque el gobierno no, pues, se interesó por utilizar la logística institucional para poder hacerla llegar. Entonces, las clases presenciales para nosotros definitivamente que son vitales porque es nuestro espacio de poder desarrollar mejor el proceso educativo. Sin embargo, las condiciones no están. Antes de iniciarse la pandemia ya habían centros educativos que no iban a iniciar el año escolar allí, físicamente en las escuelas, porque no estaban en condiciones. Y en estos momentos, justo a un año de pandemia, siguen estando en iguales o peores condiciones. Profesor Henry. Sí, cómo no. Bueno, nosotros, muy preocupados por esta situación de la maquinaria mediática de los diferentes medios de comunicaciones, televisivos y radiales, pues, al servicio de la cúpula de los políticos y la clase empresarial y pudiente del país, ¿no? Y tenemos entonces un Ministerio de Educación que, por constitución, debe dictar las políticas públicas en relación al sistema educativo, pues, no cumple con ese papel y prácticamente se hace al lado de estos empresarios y estos políticos que realmente no tienen ningún tipo de sostenibilidad a sus aspiraciones a que empecemos clases presenciales. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de Panama School, donde tenemos el reporte de propios compañeros que laboran allí en esa escuela privada, donde la Ministra de Educación fue a darle un espaldarazo a sus dueños, prácticamente, por tener a los padres de familia y a los estudiantes allí, donde efectivamente, pues, eso no dicta el decreto que ella misma firmó, el decreto 25 del 14 de febrero de 2021. Ese mismo decreto ella lo incumple, permitiendo que hayan escuelas particulares, pues, con clases presenciales, cosa que tampoco el Ministerio de Salud ha autorizado. Entonces, a través de esta campaña mediática que vemos en los medios de comunicación, en los medios televisivos, que no se preocupan realmente por las condiciones de las escuelas. Allí tenemos un reportaje que se dio esta semana por TVN de los compañeros de la Yecta Duncan, que es el colegio más grande del área de Panamá Este, alrededor de 5.000 estudiantes. Este colegio no tiene las condiciones ni siquiera mínimas, ni siquiera para dar clases presenciales si no tuviéramos en pandemia, mucho menos en estos momentos. Igual podemos mencionar el colegio Francisco de Miranda, también en el área de Felipillo, otro de los colegios más enormes también de por acá de esta área. Tampoco tiene las condiciones ni las tendrá, porque ellos estaban en construcción, o a iniciar construcción, ni siquiera han empezado. Entonces, también aunado a todo eso, queremos darle una respuesta al compañero Anel Ramos, que nos escribió también vía mensajería de WhatsApp, preguntándonos por la cantidad de estudiantes que deberían estar en un grupo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación en este tiempo de clases virtuales. Pues queremos decirle al compañero que eso no ha sido establecido. ¿Cuántos estudiantes deben estar en un grupo o en un salón de clase? Sabemos que sí, que para este tiempo de pandemia, y cuando regresemos de manera semi-presencial o híbrida, como ellos le llaman, esos salones de clases no va a haber manera de poder meter a los estudiantes allí, con las condiciones de bioseguridad que se deben tener. Eso va a ser imposible, porque se establece que son 35 estudiantes por grupo en premedia, pero definitivamente que hay colegios como el Francisco de Miranda y muchos más que sobrepasan la cantidad de estudiantes, porque definitivamente hay una necesidad de los padres de familia a tener a sus hijos en la escuela. Máximo es cuando hay muchos estudiantes de las escuelas particulares que han migrado también a la escuela pública. Entonces, en ese sentido, no tenemos las condiciones para regresar a clase de manera presencial, pero eso no le importa a los dueños de comunicación, a los políticos, a los que toman decisiones, porque definitivamente a ellos no les interesa porque no son ellos ni sus hijos los que van a estar tendientes de un hilo, lo que es su seguridad, tanto física, emocional y sobre todo que no hay las condiciones de bioseguridad, ni siquiera las mínimas, como son el agua potable o la electricidad, o por ejemplo para tomarse la temperatura, nada de eso en estos momentos contamos. Por lo que nosotros como docentes debemos tener eso claro para oponernos a esa situación. Definitivamente también vemos el problema de la vacuna AstraZeneca ahora mismo, y todo eso está en la palestra pública y como docentes tenemos que discutir este tema, porque no puede ser que un grupo empresarial o un grupo de políticos tomen decisiones por nosotros. Es correcto, profesor Henry, a ese listado que usted mencionaba hace un momento de centros educativos de tal Sucre, en David, un colegio también en Sidney, en todo el centro de la ciudad de David, que ahí está en espera de que se termine su construcción. Llevan como la sexta adenda, creo, sexta u octava adenda, y no se termina. Ahí está la escuela Miguel Llevan, en Zona, en Veraguas. Esto que ahora hay complicaciones porque ha quedado en paralización la obra por problemas de la aseguradora con este tema de continuar la construcción. Entonces está el IPT de Veraguas, que ahí está ese monstruo de edificio sin terminarse, y así muchos colegios más que están en esa condición. Entonces, mire, a esto en las redes nos comentaba o comentaba la doctora Diana Walsher hacia la siguiente pregunta. Ella dice, hago la siguiente pregunta incómoda. ¿Las 800 escuelas, ranchos y sus comunidades educativas están preparadas para impartir clases? Que el Meduca informe con objetividad. Muy importante este señalamiento a la doctora porque ella es una persona que investiga y ha venido pues haciendo sus observaciones, haciendo sus propuestas, su planteamiento de manera científica. Pero aquí en este país no se escuchan las propuestas. A los gobernantes ni al poder económico le interesa darnos una educación, la oportunidad de una educación de calidad. Entonces aquí no podemos hacer muchas preguntas porque lo que se está profundizando es más desigualdad de la que ya hay. El inicio de la pandemia y durante todo el año 2020 se pudo ver y notar y sentir esa desigualdad en nuestro país, en la educación, para ser específicos por el tema que estamos hablando, ni decir del tema de salud. Pero vimos cómo en la propia educación pública oficial la desigualdad es porque los que hemos podido comprar internet, ya sea fijo o a través de datos móviles, a través de tarjetas, hemos tenido de alguna manera, digo nosotros, hemos tenido porque los docentes y los padres y madres de familia que le han podido dar esa conectividad a sus hijos para tener algún tipo de aprendizaje en entornos virtuales, a través del uso de plataformas y demás. Pero hay estudiantes dentro de este sector público oficial que no pudieron recibirla, nada, ningún tipo, ni guía, ni tampoco de manera virtual. Entonces la desigualdad vista en el sector público oficial, pero también en el particular, el profesor Henry, todos los que en estos momentos se han unido a este, al programa, en este live. Y esto definitivamente que esto es preocupante porque en el sector de la educación particular, de las escuelas particulares, esto con dueños, con empresarios, allí también sirvió esta desigualdad en el tema digital. ¿Cuántas escuelas cerraron junto a las públicas oficiales porque no tenían, no tenían la estructura física con recursos tecnológicos para poder brindar esa conectividad? Eso es 2020. 2021 siguen, continúan las limitaciones. Entonces estamos hablando de que en este país el problema es decidir volver a las clases presenciales. No, el solo hecho de decidirlo no es un problema si se tienen las condiciones. Y ha sido nuestra posición, profesor Henry, lo hemos reiterado en todas las entrevistas, en todas las, de manera pública, en todos los espacios donde hemos podido. Estamos de acuerdo que lo mejor sería volver a las clases presenciales frente a esta desigualdad enorme que ha profundizado el gobierno. El gobierno y las empresas, las empresas de telecomunicaciones en este país que desde las privatizaciones de este tipo de servicios han venido haciendo negocio. Y el año 2020 lo hicieron, a pesar de la situación económica tan preocupante que ha habido, tan precaria que se ha dado, tantos desempleados que ha habido reducción de salario, a pesar de eso han hecho negocios y que el gobierno no haya apoyado los proyectos, las iniciativas legislativas tendientes a crear esa oportunidad de democratizar el internet público para los entornos virtuales, para tener acceso a una educación virtual o una educación a distancia combinada, la verdad, donde se dé toda una combinación de alternativas. Entonces, eso lo hemos observado. Entonces, en las redes hay cantidades de personas, padres, de familias que están, pues, en desacuerdo de volver ya a una educación, a una, a volver a las aulas, volver a las clases presenciales sin las condiciones, porque ese ha sido el planteamiento. Usted se ha referido a la vacunación, ya expertos han mencionado que se requiere el 75% de la población vacunada para lograr la inmunidad. O sea, son factores que debiesen haber estado avanzados para poder hablar de que podemos volver, porque ni siquiera han dado oportunidad que se desarrolle este primer trimestre y esa mediática, esa campaña tan fuerte que se tiene, es para que se decida ya, volver ya. Entonces, ese es nuestro temor, profesor Henry, de que las consecuencias, una vez más, las vamos a tener que asumir las comunidades educativas. Es decir, usted, mi persona, los demás docentes, los padres, madres de familia, los estudiantes, como siempre, los accidentes, las muertes, las enfermedades, que son producto de las malas condiciones que hay en las escuelas por el abandono de distintos gobiernos, los asumimos nosotros, nosotros, la comunidad educativa. Entonces, parece que a este gobierno no le ha valido los casi 6.000 muertos, los cientos de miles de contagios que se han dado por el mal manejo de la pandemia. Entonces, sí es importante hacer estos comentarios, porque la población está observando el interés económico. Aquí hay el interés de vender las mochilas, vender los útiles escolares, vender los libros, vender los zapatos, vender toda una serie de elementos, de artículos que van a enriquecer más al que ya es rico, que le van a dar más acumulado al que ya tiene una condición económica en este país, mientras la mayor parte de la población pues está en una condición bastante, bastante delicada, bastante precaria. Ese es mi comentario en torno a eso, profesor Henry, y que la población también hace señalamiento acerca de esto, precisamente el hecho de que esto no se ve ningún tipo de estrategia, es otro de los planteamientos que hemos hecho. Para poder volver a las aulas, a esa reapertura de las escuelas, a esas clases presenciales, es necesario tener un plan estratégico para que se haga una reapertura gradual, paulatina, es decir, poco a poco, con las condiciones, pero aquí no vemos ningún tipo de movimiento, no vemos compra de insumos para la bioseguridad, no vemos desembolso del FESE de manera acelerada para que se vayan teniendo esos insumos, no vemos ningún tipo de preparación para esa vuelta a las clases presenciales, profesor Henry. Sí, bueno, en ese sentido, profesora, nosotros siempre hemos sostenido que en nuestro país falta un mapeo de las condiciones socioeconómicas de la población, y eso incluye también de nuestras escuelas. Definitivamente que aquí hace falta muchísimo de eso, de un diagnóstico de las escuelas, cómo están cada una, definitivamente que habrán escuelas que podrán iniciar, probablemente por la cantidad de estudiantes que tienen, probablemente por su infraestructura, que tienen, probablemente porque la comunidad educativa está muy organizada, todo eso puede ser posible, pero sí necesitamos que haya un diagnóstico de parte del MEDUCA, y desde ya, o desde hace buen rato, debió decirnos ya qué escuelas podrían tener la posibilidad de empezar de manera semipresencial, y cuáles no, porque por ejemplo esas dos escuelas que yo les he mencionado, tanto el Francisco de Miranda, como el Yecta Duncan, son escuelas donde hay un hacinamiento en las aulas, y la infraestructura está malísima, la situación socioeconómica de esos padres, de esos acudientes todavía es peor, entonces para ese tipo de escuela, definitivamente que va a ser imposible iniciar el año escolar de manera, bueno, semipresencial. Y en ese mismo sentido también, no tanto en lo educativo, pero sí en lo social, si ya tuviéramos esa información casi... Tenemos problemas de señal nuevamente. Sí. No necesitan el bono, y lo están recibiendo, porque definitivamente el Estado no es capaz de determinar quién lo necesita y quién no, y así podemos seguir profundizando en ese tema de lo que se necesita realmente un diagnóstico socioeconómico, socioeducativo, de cada comunidad. Pero si no tenemos eso, definitivamente nosotros no vamos a poder avanzar. Puede ser también el tema de los subsidios. Por ejemplo, no es posible que un millonario que vive en las altas barriadas de este país se acoja a ese subsidio, por ejemplo, del tanque de gas, y ellos lo pueden pagar tranquilamente. Pero sucede porque el Estado no tiene esa capacidad de determinar quién realmente merece los subsidios y quiénes no. Y entonces, ese dinero que se ahorra el Estado en no darle subsidio a los que realmente no lo necesitan, podría ser invertido tanto en salud como educación en las áreas remotas que realmente sí lo necesitan. Y bueno, cambiando un poquito el tema, profesora, nosotros queremos comentar el tema de los compañeros que voluntariamente accedieron a viajar con el Ministerio de Educación y que tenemos el informe de que fueron abandonados en el área, bueno, donde los dejaron, pasaron varios días allí sin las condiciones necesarias, y bueno, eso es lo que se expone uno, cuando efectivamente no exigen las condiciones, se da un tema de voluntariado que no existe, y encima de eso el Ministerio de Educación no cumple con estos compañeros que voluntariamente accedieron a ir a visitar las comunidades. Eso es importante, también queríamos expresarlo aquí porque pensamos que no puede quedarse fuera de estos comentarios. Correcto, profesor Henry, porque la ministra se jacta, incluso decía que están variando los discursos. El único discurso que ha variado aquí es el de ella. A cada momento y creando incertidumbre en la población, ha sido bastante irresponsable, y bueno, el descaro es único, ¿no? Entonces digo, en esta medida hago este señalamiento porque ella se jacta de que hay 300 docentes voluntarios. ¿Por qué no obligaron a los docentes? ¿Por qué no obligaron a los docentes si supuestamente no se está violentando el decreto 25? Al parecer, volvemos a tener problemas allí con la señal, si estamos. ¿Por qué no se obligó? Porque el decreto no lo permite, porque se está planteando claramente que es una educación, un primer trimestre a distancia. Que ellos hayan incluido en el resto del contenido del decreto, que se podían dar acorde a la situación, algún tipo de variante, algún tipo de estrategias, eso es otra cosa, porque no se está estableciendo que es precisamente en este primer trimestre. No lo señala, no especifica a partir de cuándo se puede estar utilizando esta estrategia. Entonces, como efectivamente no pueden obligar a los docentes a ir, por eso es la figura del voluntariado, que es todavía peor que si nos obligaran. Porque en el voluntariado los compañeros efectivamente, profesor Henry, están en total indefensión porque han ido por su propia voluntad. Sin embargo, esta situación es demandable porque somos trabajadores del Estado y nuestro patrono nos tiene que asegurar, nos tiene que asegurar las condiciones de trabajo. Entonces, es una forma descarada de someternos a riesgos. Bien, entendemos a los compañeros que por una situación quizás que sientan de compromiso, pero el desconocimiento del derecho laboral no va a eximirles en su momento de cualquier tipo de situación lamentable que se pueda dar. Ojalá y no ocurra, porque incluso se van a quedar en las comunidades, según la ministra, por casi dos semanas allá. Queremos recordar, profesor Henry, que el número 65253989 es del sistema de defensoría laboral donde usted puede llamar La Federación de Trabajadores de la Educación Unidos está al servicio de las y los trabajadores de la educación. Así que reiteramos, 65253989 para cualquier consulta. Es una plataforma en la cual se le solicitan algunos datos generales, como sus nombres, su número de cédula, en qué colegio o el cual labora, y así sucesivamente, para poder entonces captar su consulta. Reiteramos esto porque es muy importante justo al inicio de este año escolar que se están dando tantas irregularidades y violaciones de nuestros derechos como trabajadores. Pero también hemos atendido situaciones de los padres y madres de familia y de trabajadores administrativos. Así que este sistema pues es bastante amplio de atención para todas y todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Profesor Henry, tenemos allí... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Acá en la ciudad de Santiago, está lloviendo el profesor Henry y eso pienso que está teniendo algún tipo de incidencia en la transmisión en vivo. Así que pedimos disculpas pues a la población que en estos momentos nos está observando a través de este live. Así que al profesor Henry le decíamos que saludemos a los que se encuentran en estos momentos unidos en el live. A ver si nos apoya allí para saludarlos. Se han ido uniendo una cantidad de compañeros. Sabemos que hay docentes, padres de familia. Están atentos a este programa. Así que esto va a saludarlos. Bienvenido entonces a este live. Y verdaderamente pues un placer que sigamos compartiendo todos los jueves a las 5 de la tarde. Por este programa puede defender la laboral y que lo que busca es que nos actualicemos de lo sucedido en el acontecer educativo y también en la realidad nacional que como docentes pues no podemos tampoco desvincularnos. Entonces eso es sumamente importante. Queremos hacer un servicio social. Estamos preocupados por el compañero Alfredo Córdoba Berrío. Si alguien conoce al compañero Alfredo Córdoba Berrío. Él es de Ciencias Sociales y fue nombrado en el IPT México. Lastimosamente por situaciones que suceden. El compañero pues no ha podido tomar posesión y creo que ya hoy es el último día para que se le dé su inicio. Si no pues se le va a declarar pues de la vacante va a ser enviada a la comisión de selección. Es lo que nos ha dicho el director. Fue nombrado en el IPT México donde nosotros laboramos y el compañero pues no se ha comunicado. Estuvo por allí pero el celular que deja no es posible localizarlo. Así que si alguien conoce al compañero Alfredo Córdoba Berrío de Ciencias Sociales que por favor con urgencia se comunique con nosotros para poder esto. Que no se pierda ese nombramiento. Sabemos que en estos momentos todos necesitamos un... Y seguramente el compañero pues por alguna situación que tiene no ha podido comunicarse con el colegio. Así que este es un servicio social de este programa. Bien, entonces profesora. Ahí rápidamente que es el tema de las horas de clase que ha sido esta semana bien esto controversial de acuerdo a la circular emitida por el señor Alegría. ¿No? Que ha venido a cambiar una serie de situaciones que ya los docentes habían pues puesto o ya ha llegado un acuerdo con sus padres de familia. Y esto ha venido a cambiar toda la programación que tenían sobre todo los profesores, los maestros de inicial y los maestros de primaria. ¿No? Porque de verdad la circular es poco clara en el sentido de que deja abierta muchas cosas y entonces queda a libre interpretación de muchos directores. Y esto pues como digo lo que hace es cambiar los acuerdos que tenían el padre de familia y el profesor o los maestros. Y esto ha venido realmente a causar un caos en lo que es la planificación que tenían los docentes. No queríamos dejar de pues de mencionar esto que también muchos docentes nos han llamado para pedir explicación. Pero nosotros pensamos que ese acuerdo inicial entre padres de familia y profesor o maestro debe respetarse. Debe respetarse. Debe respetarse porque en estos momentos tiene que haber una flexibilidad en relación a lo que es la utilización de las plataformas, la utilización de las herramientas, la utilización de las guías y módulos y sobre todo también en lo que respecta al tiempo que los maestros pueden atender a los niños. Correcto, pero solamente en el programa anterior estuvimos comentando eso precisamente porque es violatorio incluso a los propios lineamientos ya establecidos del 2021 por el propio Meduca, por el propio Ministerio de Educación y violatorios a las normativas ya establecidas sobre la duración de los periodos de clase. Entonces para que veamos que hay una ignorancia total, hay una incapacidad, una negligencia de parte de quienes dirigen el Ministerio de Educación, son personas que no conocen el sistema, son personas que cualquiera es capaz de improvisar y eso es lo que colocan como funcionario de alta jerarquía o de mandos medios en el Ministerio de Educación y frente a una dirección general de educación donde se toman decisiones que ponen en peligro el propio proceso educativo. Efectivamente, profesor Henry. Entonces vamos a tratar de dar paso también a comentar algunos otros temas, como le decíamos al inicio del programa, profesor Henry, y es lo que ha venido sucediendo en el diálogo, el supuesto diálogo por la Caja del Seguro Social. Digo supuesto porque en un verdadero diálogo se han de escuchar las partes y se han de tomar en cuenta las propuestas, siempre y cuando estas propuestas sean para el beneficio de la gran mayoría. Pero hay algo bastante curioso y repetitivo en Panamá y es que la mayoría de los diálogos, estos grandes diálogos a los que se llaman, desde el periodo, desde lo que fue la post-invasión de allí, este régimen político corrupto que ha gobernado, ha caracterizado a estos diálogos de esa manera. O sea, te llevan a esos espacios, escuchan, pero hacen lo que quieren. O sea, los que gobiernan y el sector pudiente, el sector económico, el sector empresarial que está allí representado, impone sus intereses. Entonces, el único diálogo que se dio de una manera algo distinta fue la de la ley antiminera. Y eso porque lo que fue para llevarse a cabo en la comarca Nuevo Guglé, y eso fue porque los residentes, los moradores de la comarca Nuevo Guglé estuvieron en las calles. Por eso es que se desarrolló en alguna medida de manera distinta. Queríamos hacer ese señalamiento porque los mecanismos, los espacios no son malos. Los espacios de discusión, los espacios de diálogo, los espacios de negociación. El problema es que en ningunos se utiliza un mecanismo, un protocolo, y tampoco se cumple. Si hay alguno, medianamente hecho, no se cumplen, no se respetan. Al final hacen lo que quieren y lo que tienen mayor poder económico en los mismos. Queríamos hacer este señalamiento por toda la situación que se ha vertido a raíz de algunos sectores que han abandonado el diálogo, precisamente porque se han dado cuenta que estos espacios son meramente para engañarnos, para entretenernos y para dilatar decisiones que deben darse con la participación del pueblo. Decisiones donde debe darse el consenso, donde debe haber una participación realmente democrática. Y por eso, una vez más, reiteramos que es necesaria la constituyente, población que en estos momentos nos escucha. Profesor Henry, sobre eso quería comentar. ¿Por qué una constituyente? Porque ya lo que tenemos está viciado, ya caducó. Ya este régimen político corrupto llegó a un punto. Y ya es tanta la corrupción que es tan descarada la forma en que expresan, sí, somos corruptos y así nos hablan los altos funcionarios del gobierno. Y queríamos comentar que en las redes, en el Twitter tenemos una encuesta, profesor Henry, y preguntamos si las personas saben la diferencia entre constituyente paralela y constituyente originario democrática. Porque ahora los partidos políticos están queriendo tomar el tema como el tema de la constituyente, la necesidad de una constituyente. Ya está siendo clamor del pueblo, se está sintiendo. Hay varios sectores que se están pronunciando de que esto es necesario ante la crisis política. Entonces, ahora los partidos políticos han salido abanderando que es necesaria una constituyente, pero claro, una constituyente donde ellos puedan seguir controlando, que es la paralela. Así que queríamos comentar esto a raíz de este llamado diálogo de la Caja del Seguro Social. Y estamos haciendo esto en redes hasta ahora. Por lo menos lo último que pudimos revisar estaba casi de un 36 o un 40 por ciento que decían que sí sabían y un 64 por ciento que señala que no sabe la diferencia. Entonces, necesitamos en esta vía avanzar para que la población pueda en algún momento tomar esta decisión, podamos tomar esta decisión para salir frente a esta crisis y que los partidos políticos nos tienen en estos momentos. Sí, bueno, en relación al tema de la Caja del Seguro Social, nosotros sabemos que todo lo que empieza mal termina mal. Esa es una ley establecida, ¿no? Se decía que solamente el 25 por ciento era la representatividad de los trabajadores y el otro 75 por ciento era de diferentes personas. Así que ahí no había ningún tipo de posibilidad de que los trabajadores sacaran algo bueno y positivo. Conato, que era uno de los que estaba participando del diálogo, decidió retirarse. Tengo entendido igual que hay por ahí una persona que dice representar los gremios docentes. No sabemos hasta cuánto eso es cierto, pero tenemos entendido que también se retiró. Entonces, es un diálogo que efectivamente queda sin legitimidad si no participan los trabajadores, ¿no? Definitivamente que un diálogo no debe empezar con cortapisas o con algunas situaciones de imposición. Si usted va a una mesa de diálogo, es porque todos los temas están abiertos a discusión. Sin embargo, parece que esta mesa ya estaba predispuesta a que el tema de regresar a la solidaridad no es un tema de discusión. Entonces, empezando por ahí, no se puede hacer ningún tipo de diálogo o participación en un diálogo como este, que muchos dicen diálogo de yo con yo. Así que nos queda a nosotros estar pendientes, estar alerta, y definitivamente que si hay llamados de salir a la calle hay que hacerlo, porque lo que se está planteando en esa mesa es muy delicado en el tema de lo que es el cambio de las medidas paramétricas, algo que no podemos aceptar porque somos de la opinión de que hay otras medidas que se pueden adoptar, entre ellas el retorno a la solidaridad, que nos permitirían un tiempo para realmente discutir y tomar las medidas que son necesarias. Eso en el tema del diálogo de la Caja del Seguro Social. Y en el otro tema que usted me plantea, que es el tema de la constituyente. Recordemos que la constituyente es un proceso, ¿no? En eso tenemos que estar claro, y entre esos procesos está el proceso, o el primer paso, que es conocerla y educarnos el tema de educación en cuanto a la constituyente, que nosotros hemos establecido que los docentes tenemos mucho que hacer allí, de orientar a la población en el sentido de la constituyente. Definitivamente que muchos establecen que la constituyente originaria no está en la constitución, algo que es bien controversial y definitivamente que no tiene la razón porque la propia Carta Magna establece que el poder emana del pueblo, es decir, el poder es del pueblo. O sea, que el pueblo puede autoconvocar a una constituyente para reformar esta Carta Magna que definitivamente ya caducó, ya no tiene posibilidades el Estado panameño con esta Carta Magna que tenemos. Entonces, el tema de la constituyente paralela, eso realmente pues no tiene sentido. El que sean los partidos políticos, sean los mismos que nos han gobernado, los mismos que se van a sentar a ser la nueva constituyente, definitivamente que no tiene sentido porque ya van a estar velando por sus propios intereses y no por los intereses del país, donde lo que queremos es refundar el país con nuevas instituciones, con fortalecer las instituciones, darle un cambio a todo. Aquí hay gente que quiere mantener sus privilegios, como es el tema del Canal de Panamá. Sabemos que es un título constitucional, pero definitivamente que ahí hay cosas que hacer y hay cosas que tocar y eso solo se puede hacer con una constituyente. Lógicamente que esos grandes personajes que ganan un dineral no quieren que eso se toque porque se les toca a sus intereses. Pero realmente lo que hay que buscar es el beneficio del país y de las nuevas generaciones. Entonces, en el tema de la constituyente paralela realmente no tiene sentido. Lo que aquí tiene que haber es una constituyente originaria que refunde el país y que acabe con este sistema corrupto, porque el problema aquí es el sistema y es un sistema que es propiciado solamente por la carta magna que tenemos, donde no funciona la justicia, no funciona nada en el estamento estatal. Allí vemos pues cómo se dijo que se iban a bajar los salarios estos personajes y le han dado vuelta a la Asamblea Nacional y todavía hasta el momento, después de un año de pandemia, nadie se ha bajado el salario, lo ha reducido, no han entregado ningún tipo de informe en cuanto a lo que es transparencia del uso de los fondos que han pedido a nivel mundial o a nivel internacional y así podemos continuar. ¿Por qué? Porque la carta magna lo permite en un sistema presidencialista donde se hace lo que el presidente dice. Así que a refundar el país es lo que nos queda, porque si no entonces nos veremos en una situación de implosión social que es muy delicado entonces para nuestro país. Correcto, profesora Henry. Bueno, ya hay varias experiencias a nivel de Latinoamérica en este tema de constituyente y es importante que podamos hacer poco a poco esa docencia. Por eso es que estamos preguntando pues a través de esta encuesta si hay conocimiento de la diferencia entre una y otra porque definitivamente tenemos que orientar a la población para que un momento de decisión lo podamos hacer por el bienestar de todas y todos. Entonces que haya un control porque la constituyente lo que vendría a parte del tema del conflicto de intereses sería el control de la corrupción porque lo que han hecho los distintos gobiernos es hacer los cambios en parapetar, en parchar esto o parchar la constitución solo para seguir teniendo control ellos mismos y por eso es que aquí en este país no hay nadie de alta jerarquía o de poder económico preso ni se les obliga a pagar las deudas, las morosidades. Aquí se cometen delitos a la luz del día e incluso hasta a veces lo asumen en los medios de comunicación y lo hacen de una manera tan descarada como el presidente de la república que tiene una facilidad para mentirle a la población. Miente en muchos aspectos y ya lo hemos tenido que desmentir en varios momentos, como lo hicimos con el internet satelital. Pero el presidente de la república, miren con qué descaro, dice no, el vicepresidente es una persona honesta, viene de una familia honesta, honorable. O sea, el régimen político corrupto nos va a seguir mintiendo de manera descarada y por eso es necesario que nosotros como población vayamos prestando atención a que haya alternativas para ir poniéndole fin a esto, que va a costar, que va a llevar tiempo, sí. Y por eso es necesario que diversos sectores que tengamos en común esta posición, los que creemos en la democracia real, los que creemos que es posible una democracia real, debemos unir estos esfuerzos para precisamente hacer que ese poder del pueblo, tal cual está en la constitución, se respete. Pero no para quitar a nadie del poder, esa no es la idea. O sea, la idea es que realmente quienes estén al frente administrando lo hagan para que la población no tenga necesidades, para que la población no tenga problemas. Esa es la vía, una vía democrática. O sea, creer en la democracia significa que nosotros podamos tener instituciones en las que nosotros podamos ir con confianza y plantear nuestro problema y que nuestros problemas sean canalizados, sean atribuidos. Que las autoridades que son elegidas puedan corresponder a la solución de los problemas, busquen alternativas y no crean más problemas. Donde haya políticas públicas para poder resolver las diversas situaciones que se presentan o para prevenir, que lo mejor es la prevención, ¿no? Profesor Henry, entonces en medio de este tema, de ese régimen político corrupto al que nos estamos refiriendo y es que pretende seguir a través de la campaña que se han planteado de una constituyente paralela, que sale a la luz pública, cómo intervienen en medio de situaciones a autoridades como Ministro de Educación, como lo hizo la ex-Ministra Lucy Molinar en situaciones que dejan mucho que decir. Ya lo decía pues la licenciada Ana Matilde Gómez que en una audiencia en lo que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos ella reveló que para ese entonces cuando ella era procuradora la ministra en ese momento, Lucy Molinar, la fue a visitar y la intimidó, la presionó para que ella abandonara pues el puesto, para que ella saliera de la procuraduría entonces nos preguntamos porque no es el único momento en que esto se ha dado ha habido otros momentos en que se ha dado justo hace poco vimos cómo salió un procurador así, como si nada, en un momento de gran cantidad de escándalos como una directora de una institución tan importante como el CNIAP también sale, es más, la hacen renunciar ya ella había renunciado, le cambian la carta de renuncia y la hacen firmar una carta que prácticamente era un agradecimiento por haberla colocado allí como directora del CNIAP entonces, lo que nosotros estamos viendo en estos momentos el señor Henry es un momento, un mundo tenebroso estamos en un momento donde estamos descubriendo un mundo tenebroso de los matraqueadores del poder ¿por qué decimos esto de los matraqueadores del poder? porque eso es lo que hacen con la Corte Suprema de Justicia eso es lo que hacen con el Ministerio Público eso es lo que hace el Ejecutivo con sus decisiones y la Asamblea que acaba de hacerlo con los productores al aprobar un proyecto de ley en primer debate sin las propuestas que ellos habían planteado para seguir reinando en este régimen político corrupto que ellos han creado entonces, tenemos toda una serie de acciones y decimos la Corte Suprema y el Ministerio Público porque se utilizan para coaccionar, para perseguir en este caso, por lo menos a nosotros como dirigentes que hemos denunciado la corrupción y así a dirigentes de los sectores que han hecho sus denuncias han hecho las denuncias en los ámbitos donde están de la corrupción que se está dando entonces, el Ministerio Público y la Corte Suprema son usadas para intimidar, para perseguir a los que denunciamos la corrupción a los que hacemos el ejercicio de la democracia entonces, a los que cometen los delitos o se les premia o simplemente salen sin ningún tipo de investigación sin ningún tipo de sanción entonces, queríamos hacer este comentario profesor Henry, porque realmente es macabro ese mundo en el que están las autoridades las altas autoridades de este país en los distintos gobiernos quiero hacer la salvedad le estamos poniendo como ejemplo esto que ocurrió con la ex procuradora y con la ex ministra en la administración Molinar porque no es la primera vez pero reciente está esta revelación entonces, definitivamente que no podemos seguir permitiendo que estos matraqueadores del poder sigan reinando y por eso es que es necesario por una constituyente quería hacer un comentario por esto profesor Henry porque es lo que está ocurriendo en estos momentos en la palestra pública en la realidad nacional de nuestro país Sí, bueno queremos saludar a Yareli que nos dice derecho que no se defiende derecho que se pierde efectivamente saludos saludos bueno estamos seguros no somos abogados pero estamos seguros que dentro del ordenamiento jurídico panameño debe haber alguna figura que la ex procuradora pudo haber utilizado en contra de lo que o como la actuación de la señora y vice ministra y pero no en ese momento no actuó o sea que ella también es cómplice de la situación y definitivamente que en el nuevo ordenamiento jurídico que contemple una nueva carta magna tiene que haber también una sanción no solo para el que pues promueva o que cometa este delito sino para aquel que sabiendo que se cometió un delito pues no actuó máximo cuando es la persona llamada a investigar como procuradora de la nación por eso es que es importante una nueva carta magna pero en ese proceso de hacer una nueva constituyente también estar pendiente para ver cuáles son los temas y qué es lo que se va a poner allí pues porque de no estar pendiente pueden suceder muchísimas cosas entonces definitivamente que sí queríamos también hacer un comentario de otro tema importante profesora que es el tema del proyecto llave en mano es un tema que es delicado ¿no? que esta ley se pasó creo que el año pasado y definitivamente el gobierno se está acogiendo a esta ley ya va en mano pero que tiene una dificultad y es que el financiamiento es a corto plazo los las empresas que hagan esto ellos tomarán un préstamo a corto plazo y el que tendrá que pagar eso va a ser el estado que a diferencia que cuando el estado financia son préstamos a largo plazo y los intereses son mucho más bajos entonces nos va a salir costando las obras muchísimo más caro si fuera que el propio gobierno la financiara entonces eso es delicado porque antes ese proyecto llave en mano solamente era para algunas excepciones pero ahora lo han generalizado y aparentemente van a trabajar de aquí en adelante todo sobre proyectos llave en mano y esto también hay que analizarlo en una nueva constituyente esto debe ser urgente porque si no entonces si no van a terminar de arruinar eso en el tema y también el tema de Panamá Sports el tema de Panamá Sports que es otra situación que sabemos que la empresa no cumplió con la cantidad de dinero que tenía que dar y ahora está aspirando nuevamente a que se le dé pues la concesión y encima de eso el contralor o la contraloria general que son los llamados a velar por los intereses del estado panameño están de acuerdo a darle nuevamente la concesión a Panamá por sabiendo que no cumplieron ni con lo más mínimo de lo que dice el contralor eso son temas delicados que hay que observar ¿no? porque es lo que está ahora mismo en la palestra pública lo que se está hablando el tema de la economía porque definitivamente que el tema de la pandemia nos ha golpeado muy duro pero en estos momentos nos va a golpear mucho más duro el tema económico es correcto y en medio de esta crisis sanitaria económica y política profesora Henry importante estos comentarios suyos porque evidencia una vez más que en esta república de los primos los que gobiernan y los que están en el sector económico se cubren las espaldas se apadrinan y perdonan impuestos y perdonan morosidades nadie está preso pero si usted y yo dejamos de pagar los impuestos a nosotros si se nos hace pagar esas obligaciones de una o de otra manera importante pues en estos momentos hay una serie de proyectos entre esos algunos proyectos que también tienen que ver con este tema de las deudas y como bajar pues esos intereses pero dentro de la propia asamblea hay quienes tienen un interés muy particular con el sector de la banca y hemos visto como en medio de esta pandemia el presidente de la república cortizo favoreció con miles de millones de dólares a la banca y ha dejado en total abandono a pues las y los trabajadores que ya tenían un compromiso financiero entonces seguimos viendo que este régimen político corrupto trabaja para ellos mismos o sea las mismas familias para los primos para los primos que están en el gobierno y para los primos que están en los negocios que están en el sector empresarial entonces ellos salen de las empresas están al frente de los gobiernos y entonces ahí es donde viene el cruce de negocios con la nación con el estado y se perdonan también pues las evasiones las morosidades el no pago de impuestos y así sucesivamente entonces una vez más esto refuerza el hecho de que es necesario ponerle un alto a esta crisis política creada por los que gobiernan no solamente el PRD que está en estos momentos en el gobierno sino todos los demás partidos que han gobernado sobre todo los de post invasión porque ha sido después de la invasión que se ha recrudecido esta forma de de extrangular la democracia de desaparecer la democracia que ese esfuerzo hecho por tantos hombres y mujeres durante tanto tiempo desde el inicio de la república hacia acá se pisotee de esa manera cuando nos llama nosotros a la ciudadanía que creemos en la democracia en la verdadera democracia una democracia participativa donde todos todos tengan derechos donde todos todos puedan ser reconocidos en sus derechos sin ningún tipo de discriminación entonces hagamos ese esfuerzo por buscar la forma de acercarnos a este proceso constituyente que sea democrático una constituyente democrática originaria que nazca del pueblo entonces en esa vía profesor antes de despedirnos recordar importante el número de de teléfono para el sistema de defensoría laboral el 35 25 3989 al cual ustedes pueden hacer su consulta solamente para escribir es para llamadas es para whatsapp se escribe allí hace su consulta pero debe dar sus datos generales así que profesor Henry no sé si antes de cerrar para que pueda usted dar su mensaje final nos quedan varios temas pero por lo menos pues hemos tratado en el tema educativo y algunos temas que están en la palestra pública así que le dejamos profesor en estos momentos la oportunidad para que se pueda despedir si bueno agradecer a todos los compañeros que han estado en este live realmente recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde estaremos tratando pues de tratar los temas relacionados al quehacer educativo de la semana y también los temas más relevantes a nivel nacional nosotros pues le pedimos compañeros estar alerta por los diferentes temas que se ven en la palestra pública sobre todo el tema de la intención de regresar a clase de manera presencial y el tema de la caja del seguro social son los dos temas más candentes por el momento pero eso no quiere decir que debemos abandonar los demás sobre todo creemos que el fundamental que es la constituyente originaria debemos tratar después de empaparnos y como docentes también dar los lineamientos y ese tipo de recursos que necesita nuestra población para estar bien orientados y bien informados en este tema así que de mi parte le damos las gracias pues por habernos acompañado este jueves y bueno a cuidarse como siempre porque no ha terminado la pandemia la pandemia continúa y a ser solidarios así que saludos y buenas tardes compañeros como no gracias profesor Henry por habernos acompañado por estar con nosotros acá compartiendo análisis y comentarios de diferentes temas que son de interés nacional temas comunes que tenemos la población panameña y que es necesaria pues seguir analizando pero además de eso también asumir una posición propositiva cómo poderlo resolver en el caso de las clases semipresenciales un plan estratégico para la clase segura esto de manera presencial o presencial con condiciones cuando decimos de manera segura es con condiciones todos tenemos que exigir esto que primero esté levantado ese plan estratégico se den mínimas condiciones ya de preparación de los centros educativos para de esa manera ir avanzando en ese paso hacia volver a las escuelas y buscar esa forma de estar en un contacto más estrecho con nuestros estudiantes para que no haya tanta exclusión y marginación de nuestros niños niñas y adolescentes y por supuesto pues el tema de asumir con mayor responsabilidad nuestra ciudadanía y ese ese interés ese derecho de que podamos gozar de una verdadera democracia camino hacia una constituyente democrática una constituyente que realmente permita que la población panameña de una vez por todas le dé fin a esta república de los primos y le dé la oportunidad de que la población desde los distintos sectores pueda seguir gozando de su derecho pero sin que esto signifique el menoscabo de los derechos de los demás así que gracias por estar con nosotros esta tarde y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima saludos a la próxima a la próxima y a la próxima y a la próxima